Un heroico personal de salud dio de alta este fin de semana al médico radiólogo Mario Mayorga. Días atrás circuló la noticia de su supuesto fallecimiento, la que por fortuna fue desmentida. Contra todo pronóstico, el médico sobrevivió, una muestra de que para Dios no hay nada imposible. Bienvenido, aquí estamos todo el equipo que tenés ahí a la par tuya, ¿verdad? Que fuimos los que batallamos con usted, ¿verdad? El equipo del hospital, médicos, enfermeras, el Ministerio de Salud. Siempre estuvimos en la batalla dando todo lo mejor de nosotros para usted, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios primero que hoy en este día usted está saliendo. Un aplauso. Lo vivido con Mayorga fue un drama hospitalario. Era un secreto a voces que decenas de trabajadores de la salud se contagiaron con el COVID-19, mientras el doctor batallaba por su vida. Primeramente al Altísimo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Virgen por haberme sacado de aquí y haber puesto sus manos en cada uno de los médicos, enfermeras, laboratoristas, y hacer maravillas como las que estamos viendo ahora, devolverle salud y vida a las personas. Superar las noticias falsas en tiempos de la pandemia, entre ellas la supuesta muerte del doctor, es un reto para los medios de comunicación independientes que se ven perjudicados por la falta de información oficial. El personal de salud en Chinandega vive hoy el gozo de la recuperación del radiólogo, pero llora casi en silencio la muerte de un joven y experimentado enfermero, quien trabajaba para la clínica previsional Amoxa. La unidad médica nicaragüense calculó al inicio de la emergencia que cerca de 12 miembros del personal hospitalario habrían resultado afectados por la pandemia en esta zona de Occidente. La falta de equipos de protección adecuados para quienes luchan contra el virus es todavía una gran preocupación. Transcurren las semanas y la población en este departamento chinandegano hace su propia lista de muertos que adjudican al coronavirus. En la lista caben funcionarios públicos, comerciantes, obreros, transportistas o jubilados que fueron sepultados sin honras fúnebres. Una buena parte de ellos murieron en sus casas. Darío Noticias.